Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de videojuegos de Amazon, tenemos juegos de Switch, de Xbox One y de PlayStation 5. Vamos a empezar con Switch, juego que he comprado de salida porque lo reservé, se me quedó en 22, estaba de precio PvP 27, sabéis que nos descuentan el IVA, y es este Jitsu Squad que distribuye la compañía In-In de Tanuki Entertainment. Este juego viene en inglés, francés, italiano, español, dice Reúne a tu escuadrón y lucha. Más de 500 combos ultra rápidos, modo tag team, cooperativo local, 1 a 4 jugadores, transformación de personajes. Es un beat'em up, con una estética así como de muy bien. Jitsu Squad, beat'em up, action. Un juego que acaba de salir. Bueno, no sé cuándo sale el vídeo, pero este es raro, ¿no? Que últimamente compré juegos de salida, pero bueno, este estaba baratito y lo reservé cuando salió por sí las moscas, que bueno, que igual luego baja, que luego no baja, pero bueno, este sí lo hemos pillado de salida, haciendo excepción. Y luego tenemos un juego que la verdad que estuve esperando que bajara, Ever Forward. Si os acordáis, este lo había pillado en Amazon Japón, creo que para Play 4, que salía muy barato. Y al bajar en Switch, pues he decidido pillarlo en Switch también, por un juego que está muy bien, de la compañía Patea, distribuye NumSchool y es versión inglesa, francesa, española. Vale, es un juego como de puzzle, con unos gráficos así, entre comillas, sencillitos. Ahí lo estamos viendo. Dice, Maya está perdida en un mundo extraño, a caballo entre la realidad y la imaginación. Debe enfrentarse sola a su desesperación en un viaje de descubrimiento en el que tendrá que desbloquear recuerdos y enfrentarse a sus miedos para desentrañar los secretos del mundo. Este es un juego que puntúan muy alto, notable, sobresaliente, así que antes de que se agote, debéis pillarlo. Este creo que lo bajaron a 20 y muy poco, se me quedó en 10 y algo. Ever Forward. Vamos a la chiquilla como durmiendo encima de unos bloques, que se van como deshaciendo. Yo creo que es un juego puzzle-aventura, un poco así minimalista, pero que está muy bien. Bueno, completando catálogo de Xbox One, tenemos uno que es compatible también con Series X. Xbox One, Xbox Series X. Bueno, compatible. Se supone que todos son compatibles, pero que este trae la versión de Series X. Que no tengo muy claro exactamente cómo va el tema todavía, ya que no tengo Series X. Es un remaster y es TIE de Tasmanian Tiger HD. Esto salió en la generación de PlayStation 2. Sacaron dos juegos, el TIE y luego el TIE 2, que se llamaba Rescate Agreste. Vale, este llevaba mucho tiempo, a 14,99 y dije, vamos a pillarlo. Estaba esperando por si bajara más, pero bueno, al final lo hemos pillado. Un juego típico de esta época, de plataformas 3D. Nunca llegó a ser tan popular como otros contemporáneos. Le hace, pues, Ratchet, Ratchet & Clank, Jack & Daxter, etcétera, etcétera, Sly. Pero bueno, un juego que está interesante, que está a buen precio, está a buen precio en todas las plataformas, porque salió multi, en Switch, en Play 4 y en Xbox One. Y dice, estás listo, viene totalmente español. Ahí, os lo pongo atrás y ahora os lo leo. Dice, alucinante, estás listo para explorar la naturaleza del interior de Australia en esta versión remasterizada del clásico juego TIE, el TIE de Tasmania. Explora en toda su gloria plataformera 3D de la vieja escuela, sus 17 niveles del interior de Australia. 13 boomerangs diferentes, el Frosty Rang, el Flamerang y el poderoso Dumerang. Gráficos mejorados, sombras, reflejos, resoluciones HD actualizadas y a 60 frames por segundo, para un solo jugador. TIE de Tasmania en Tiger, o sea, el tigre de Tasmania en HD. Y luego un juego que salió, no sé si seis pavos, que bueno, he leído cosas buenas, cosas malas, pero dije, bueno, vamos a pillarlo, para completar también, que es DCL Game. DCL es Drone Champions League, de Climax distribuye THQ Nordic. Un juego de manejar drones. Dice, optimizado para Xbox One X. Y esto, a ver, es para un jugador. Y luego tiene multiplayer online de 2 a 30. Estoy viendo que viene en multidioma, aunque aquí dice Qualify for Real Life Drone Racing, Events like the Drone Champions League. Viene múltiples idiomas, entre ellos, pues el inglés, el francés, el italiano, el alemán, el español, el polaco, el ruso, el japonés y el portugués. Y en realidad lo que viene aquí multidioma son las características y la advertencia. En realidad no trae ninguna frase promocional. Bueno, es un juego de manejar drones, que se puede jugar single player y también hacer competiciones online. DCL Game. Vamos con tres juegos de PlayStation 5. Bueno, aquí hay un par, obviamente, de rellenito. Juegos que, sabéis que en PlayStation 5 son donde bajan más rápido y más de precio. Entonces, pillé el Tour de Francia 2021. Que este bajó a 9,99. Se quedó en 8. Versión totalmente española. Aquí vemos a un ciclista con el famoso maillot amarillo. No sé si es un ciclista real, porque no pone nombre. Pone Jumbo Visma. Y esto es un juego, obviamente pone producto oficial del Tour de Francia, compañía Nacom. Nacom ya está el 2022 también, pero bueno, al estar este más barato, pues hemos pillado este. Siempre digo lo mismo. Mira que tengo juegos del Tour de Francia desde la Play 2. Y siempre digo, quiero jugar. Y no he jugado a ninguno. Siempre se me van quedando, se me van quedando. Y me pica la curiosidad, porque no sé cómo son estos juegos. Porque, sabes que el Tour de Francia son etapas larguísimas y, o sea, que no sé cómo se juega esto. O sea, cuál es el... No creo que te tengan cuatro horas para hacer una etapa, etcétera, etcétera. Y tiene que ser curioso, ¿no? Dice los 19 equipos oficiales del World Tour. Controla a tu corredor o todo tu equipo. Y 89 etapas para crear tu propio Tour. El Tour no tiene 89 etapas, ¿no? Suele ser un mes. Tendrán 30 o 20 y tantas. Y, vale, viene en español portugués y tiene para uno o dos jugadores. Lo que no sé si es a pantalla partida, porque no lo dice, pero entiendo que sí. Porque si ponen uno o dos jugadores en local, suponemos que esto tendrá pantalla partida. Así que, bueno, un jueguito más para la Play 5, que no la tenemos, obviamente. Tour de Francia 2021. Vamos con una auténtica rareza, que yo sepa, en consolas solo está en Play 5. Es un juego, obviamente, muy, muy freaky. Es un simulador de cortador de césped. Landmowing Simulator Landmark Edition. Y pesa. Se supone que esto debe traer manual o algo. A ver, viene en, bueno, francés, español, italiano. Sí, no viene en inglés. Viene en francés, español, italiano. Aquí vemos unos corta césped realmente profesionales. Y dice, está Landmark Edition, incluye DLC Gran Bretaña Antigua y más DLC Dino Safari. Skyhook Games, y entiendo que distribuye Carb Games. Es un juego para un solo jugador. Y vale, estos son los DLCs. El de la Bretaña y el Safari. A ver, dice, desarrolla tu negocio, cortales el césped. Landmowing Simulator está ambientado en un bello pueblo rural británico, con curridas, calles residenciales, los vastos jardines de un castillo, evocadores, entornos de casas de campo y grandes pistas ecuestres. Son solo algunas de las localizaciones que esperan las cuchillas de tu corta césped. Aparte de cortar el césped, tiene su componente, digamos, de simulador de negocio. Y bueno, un juego que realmente no le he visto que tenga malas notas. Solo que un juego, obviamente, muy particular, muy curioso. Y bueno, salió muy baratito. Creo que lo pusieron a 12, pues se me quedaría en 10. Y bueno, pues metemos cosas raras, ¿no? Para la colección de Play 5, que luego en el futuro, con el tema este de que cada vez los juegos físicos, pues, están retrocediendo en ventas respecto a los digitales, pues mire, teniendo juegos físicos y sobre todo juegos raros, quizás luego para el futuro sea un acierto o no. No lo sabemos, pero bueno, ahí vamos haciéndonos nuestra colección de Play 5, por si las moscas. Y luego este juego lo tenía echado el ojo, yo creo que desde que salió, y también esperé pacientemente a que bajara. Bajó a 15, se quedó en 12. Un juego que fluctúa bastante, pero siempre se puede conseguir barato. Está en Play 4, que yo sepa, y no sé si está en Switch seguro, que no está ahí en Xbox One, me da que en físico tampoco. Se llama Lake, Lake Lago. Aquí vemos unos personajes, estilo, pues, caricatura, ¿no? Pero serie. Y es un juego de aventura social bastante tranquilote. Dice Game Muse, White Thorn Games y Perp, Perp y Game Muse, pone aquí. Bueno, os leo un poquito. Dice, estamos en el año 1986, esta es versión totalmente española. Dice, Meredith Wise se va de vacaciones y deja la gran ciudad para repartir el correo en su pueblo natal. Serán dos semanas en la bella Providence Oaks, con su emblemático lago y sus peculiares vecinos. ¿Qué puertas se le abrirán? La respuesta está en tus manos. La historia la escribes tú. No hay respuestas o finales, buenos o malos. Conoce a los lugareños y forja fuertes vínculos con ellos. Conduce el camión de reparto de tu padre a orillas del hermoso lago. Y luego vemos aquí un par de reseñas de páginas. Eurogamer dice, Lake goza de un ambiente sublime en todo momento y The New Yorker, uno de los mejores videojuegos del año. La caja incluye un detallado y precioso mapa físico de Providence Oaks. Le dice que Perp Games va a plantar un árbol por cada venta. O sea que el árbol este se va para el bosque de Randy, que ya tenemos una arboleda propia, no sé dónde. Bueno, juego, ya os digo, para jugar en plan relajadete. Y va a decir, este se lo voy a pasar a la niña, pero es que la niña no se lo puede pasar que no tenemos la Play 5. Bueno, cuando sea. Ahora está jugando al, por ejemplo, al Life is Strange True Colors, que es un juego con una niña así, bueno, semi adolescente. Es un juego ideal y yo creo que esté también cuando pueda se lo pasaré para que lo juegue. A ver cuándo. Bueno, pues está Lake. Y vamos a repasar entonces estas compras variaditas. Bueno, hoy no ha caído Play 4, pero bueno, ya caerá en otro vídeo. Tenemos tres de Play 5. La verdad que las compras de hoy no es que sean juegos top top. Sobre todo Play 5 son más bien relleno, por así decir. Es Lake, el Mowing Simulator Landmark Edition y el Tour de Francia 2001. Luego de Xbox One, DCL Game, DCL The Game, del Drone League Championship, el simulador de drones y un remaster de la época de Play 2 que estáis de Tasmania en Tiger HD. Y luego los dos de Switch, que yo creo que sí son buenos juegos. Los dos de Switch quizás no van a ser de los más populares, que son Ever Forward y Jitsu Squad. Pues ya está, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie.